Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis caseres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Y te desvives por alegrarlo No has notado lo que eres Y me aterra que lo notes Haces que las rosas se peleen por ser tu broche Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis caseres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a mi música, más que a mi música, más que a mi música Más que a mi música, más que a mi música Más que a mi música, más que a mi música Más que a mi música, más que a mi música Más que a mi música, más que a mi música